A usted le ha llamado la atención este tipo de podcast, le gusta el mundo de la magia, ha llegado al final. Pues bien, nosotros queremos premiar el tiempo que usted gasta en escuchar este tipo de comentarios. Queremos hacer algo. Wicca, la escuela de la magia, tiene una colección de libros de magia bastante amplia, y fuera de eso una serie de productos, pociones, amuletos, talismanes, cosas que le pueden ayudar a mejorar su energía y su suerte. Vamos a hacer un sorteo entre las personas que compartan estos podcasts, escribiendo un comentario y adicionando un emoji. Hay un emoji especial para este tipo de cosas, un fantasmita de esos que hay ahí. Entonces, se identifica con un fantasmita, o con un murciélago, o con algo del mundo de la magia. Estaremos sorteando libros, amuletos, talismanes, estaremos sorteando elementos del mundo de la magia, y todo lo que tiene que hacer es colocar en qué lugar del mundo nos sintoniza, compartirlo. De pronto, algún comentario de estos puede ayudar a alguien a reaccionar y a cambiar su vida y transformar su destino. ¿Quiere participar? Lo invito para que lo haga ya. Un comentario, un fantasmita, estoy en tal ciudad y lo compartí, y ya, eso es todo. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Kronos, el oráculo del fin de semana. Un saludo para toda la gente, quienes llegan recién a la sintonía. Un saludo así re gigantesco también. Bueno, entramos ya de lleno en el 2024 e iniciamos la semana siguiente bajo los auspicios de la interfase de luna creciente a la noche del plenilunio. Esta va a ser una semana entre la noche de cuarto creciente, noches de plenilunio o de luna llena, la cual será de hoy en ocho días. Y esto tiene una influencia grandísima sobre todo el planeta. Es la luna del final del invierno. Así que hay que estar atentos con ella. Ya vamos a comentar. Fuera de lo anterior, pues comienza el día a ser más largo que la noche. Usted puede darse cuenta que los atardeceres o la oscuridad, la penumbra, llega un pilín más tarde. Porque la Tierra empieza a viajar hacia el equinoccio de la primavera en el hemisferio sur, equinoccio de el otoño en el hemisferio norte. Los días a partir de ahora, tal como lo comentábamos anteriormente, van a pasar demasiado rápidos. La Tierra coge mucha velocidad y la secuencia de los días van a ser muy rápido. En un momentico estaremos en el oráculo de hoy en ocho días. Es la sensación, ¿no? El día dura lo mismo, pero la sensación es distinta. Tendremos espectaculares amaneceres y espectaculares atardeceres durante los próximos días con la aparición de una luna creciente que lentamente va llenándose. Va a ser unas noches estivales en algunos lugares del mundo supremamente espectaculares. Y muchas, pero muchísimas señales del cielo, probablemente meteoritos o alguna situación anómala. Se recomienda tener su teléfono celular, su cámara de video. Usted puede ser testigo de alguna aparición del fenómeno OVNI, los cuales estarán rondando los próximos días, dicen mis amigos de allá arriba. Pues bueno, bienvenidos al oráculo, semana que va a motivar muchas cosas en el mundo, muchos cambios se van a presentar en tan corto tiempo, y una serie de situaciones que van a involucrar la vida de todos los seres humanos. Algunas cosas aparecen, ¿no? Que dice el oráculo. Tendremos unos días, algo sensibles, la semana entrante. Alguien preguntaba que por qué se habla más de presagios que de augurios. ¿Por qué los oráculos normalmente perciben mejor la onda de lo negativo que la onda de lo positivo porque involucra más personas o involucra más cosas? También hay buenas noticias, muy poquitas, muy pero muy poquitas, pero las hay, grandes descubrimientos, avance tecnológico. Los que compraron celulares, tecnología en diciembre, pues prepárese porque hacia finales del mes llegará un avance tecnológico increíble. El uso de la inteligencia artificial está cambiando la tecnología cada 30 segundos. La inteligencia artificial se está autorreprogramando constantemente con la cantidad de información que tiene. Entonces, obviamente, está dando una cantidad impresionante de respuestas. De hecho, está dando una tecnología que todavía no se puede fabricar porque no hay cómo. Pero los cambios en la tecnología o los saltos mejor tecnológicos sorprenderán a todo el planeta. El ritual del año nuevo chino del dragón de madera ya está en Wicca. No hay para muchos oyentes quienes ya saben el uso del sobre mágico rojo que es espectacular, ¿no? Mucha gente que lo tiene, que lo ha utilizado y cuando llega diciembre y tiene unos ahorros fenomenales se dio cuenta que durante todo el año su abundancia se mantuvo. Ese es el secreto. Pero no hay para muchos oyentes así que pilas. Igual en Ofiuco Star, nuestra página. Bueno, bienvenidos al oráculo. Les recuerdo, el oráculo simplemente trata de avistar algún tipo de sombras. El futuro no está escrito. No existe un futuro. Construimos el futuro diariamente. Pero en algunas ocasiones se toman decisiones equivocadas que afectan el futuro de muchas personas. Pero el futuro no está escrito. Usted lo construye diariamente con las decisiones que toma. Y el futuro de la humanidad pues es el futuro que se decide con algunos gobernantes dependiendo de ello. Pues avanzamos, nos estancamos, retrocedemos, etc. Pero nadie puede saber el porvenir. Lo que hace el oráculo es captar algún tipo de vibración, ondas muy sutiles que se han ido acumulando y que van a terminar por explotar en algún momento. Pues con esto en claro, ingresemos al oráculo, pidamosle permiso a las brujas, a los magos, a toda la gente que se dedicaba a este tipo de artes en la antigüedad, que nos iluminen con su sabiduría la inspiración para interpretar este viejo oráculo. Confiando en que este permiso sea recibido, pues démosle tres golpecitos y abramos la puerta a ver qué podemos interpretar en él. Bienvenidos. Les recuerdo tres cosas. Los sinos son los eventos que van a ocurrir sí o sí. son inevitables y no obedecen con la voluntad humana. El lado mágico, el hijo de las tres moiras, el que se encarga de entretejer los destinos, hay que estar muy bien relacionado con él, ¿no? El lado mágico es cosa muy seria, es la tentación. Y esa tentación lleva a que usted diga sí o usted diga no. Y de ahí en adelante, cuando usted dice sí, empieza a construir otro destino. Cuando dice no, pues al menos tiene la opción de mantenerse en el que lleva. Hay que tener sabiduría para saber cuándo decir sí, cuándo decir no. Eso es el lado mágico. Y el destino como tal, el destino que cada cual construye con base en sus decisiones. Les recuerdo, hay decisiones individuales y hay decisiones colectivas. Esas decisiones colectivas es cuando alguien tiene la capacidad de convencer a muchos por un sí o de convencer a muchos por un no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas decisiones producen un descalabro o tienen unos destinos totalmente negativos, pues, es un destino colectivo. como pasa con muchos gobernantes en el mundo que convencieron a los votantes de algo y son totalmente lo contrario, que aún los mismos que votaron se arrepienten de haberlo hecho. Pero es los mismos, ¿no? Es la misma gente colectivamente hablando que debe encargarse de modificar su destino y ese destino va a seguir hasta que ese colectivo quiera. No estoy hablando de ningún país específico en el mundo. Pero hay algunos países que definitivamente sus gobernantes están fuera de la realidad, fuera de contexto y es ese colectivo el que debe replantear qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. El destino es una cosa muy seria. El destino comienza desde su casa, de las decisiones que tome usted con su pareja, de las decisiones que tome usted individualmente, del grupo con el cual convive, del administrador de propiedad horizontal, del barrio, del alcalde, del gobernante o del gobernador y así sucesivamente. Destinos mal tomados llevan al caos y puede ser un caos individual o colectivo. Si el esposo toma malas decisiones con la economía, toda su familia va a sufrir. Si la esposa toma malas decisiones, toda su familia va a sufrir. Entonces, eso es en lo micro y en lo macro. Así que hay que pensar muy bien y hay que detenerse siempre, por favor, haga un alto, evalúe, siempre esté evaluando cómo está llevando su vida. No importa lo que alguien diga, incluyendo mis palabras, usted debe tomarse un tiempo para analizar sus decisiones. De lo contrario, su destino estará supremamente enredado y vivirá momentos muy difíciles. Con esto en claro, abramos la puerta. El clima se va a producir otra expansión del frío desde el polo norte, desde el ártico. se va a proyectar ese pulsar que tiene que empezó la semana pasada, pues va a avanzar durante esta semana llegando hasta la mitad de Centroamérica, llegando hasta la mitad de África y casi por un pelito llega hasta el sur de India. Esto va a ser un problema la semana entrante para muchos países. el clima que va a estar supremamente abrupto y el frío que se va a sentir, el oleaje de frío que va a estar descendiendo del polo norte, pues va a comenzar a producir inquietud. Y a esto tenemos que sumarle que una corriente cálida que asciende desde el sur cuando ya están entrando allí al otoño, esa energía de calor comienza a ascender hacia el norte, esto va a producir grandes vientos que van a terminar creando situaciones climáticas supremamente tenaces. Aquí quiero hacer una acotación o una aclaración a algunos oyentes que me escriben sobre lo que está pasando en la naturaleza. Que si esto realmente obedece a la actividad humana. A ver, no soy experto, de verdad lo digo, no soy experto, solo interpreto un oráculo. Vuelvo al tema para responder a algunos oyentes sus inquietudes. Las estaciones han existido siempre. Que si va a haber sequía en enero, bueno, pero es que enero estamos en el final del invierno, en algunas latitudes como en el hemisferio sur, se van a presentar noches estivales, noches sin nubes, días muy soleados, con muchísimo calor. Pero eso no tiene que ver con ninguna sequía. Eso es normal durante el año. Por eso se producen las heladas a la madrugada que han sido costumbre en muchos países. Lo que pasa es que hay gente que quiere tomar una bandera para crear pánico, para inducir una cantidad de cosas. estamos en pleno invierno. En el norte se está en un invierno pero endemoniado. En el sur se está en verano. Entonces, cuando empieza a pasar esta fecha, el verano, la energía cálida del verano del sur comienza a subir hacia el Ecuador y posteriormente la zona tórnida y posteriormente llegará el verano al norte. Esa transición produce grandes cambios climáticos. Nos vamos a acercar muy al contrario de una sequía pues viene una cantidad de lluvias y al final de febrero comienzos de marzo que va a ser descomunal. Pero esto no es por el oráculo. Esto es porque cualquier persona que haga un pequeño estudio de meteorología y haga un análisis de cómo funcionan las estaciones, cómo van cambiando, pues se puede dar cuenta que es un proceso netamente natural hacia el mes de enero, finales del invierno. Pero eso solamente ocurre en la zona tórrida. La zona tórrida tenemos que es una parte del sur de los Estados Unidos, Centroamérica, parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Perú y un pedacito de Brasil, si acaso un pedacito del norte de Bolivia que es donde se va a sentir ese fenómeno. Pero no hay tal sequía que el fenómeno del niño, bueno, sí se produce y el fenómeno de la niña son fenómenos naturales que tienen que ver con la actividad humana, no tienen que ver con la actividad humana. Miren, no soy experto en nada, pero voy a ser abogado del diablo. Nuevamente, hago el mismo comentario para muchos oyentes que tienen metida en la cabeza lo que le venden las redes sociales, lo que le vende alguna cantidad de gente. Mi primer ofrecimiento con todo respeto es que usted investigue, que no coma cuento, que se tome un tiempito y piense con lógica lo que está escuchando, lo que le están hablando. Que hay una situación climática en el mundo, sí, la hay. Que hay una mayor intensidad de calor, eso está en veremos. Vaya, pregúntele en este momento a cualquier persona desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Canadá, cómo está el clima. Y le van a decir que es el invierno más intenso que se ha tenido en la historia. Vaya, preguntele en Argentina cómo fue el verano y le van a decir que no fue un verano tan intenso, si se da cuenta. Entonces, qué pasa con este tipo de comentarios que están totalmente sesgados de acuerdo con los intereses personales y el que tenga los medios de comunicación masivos y pueda hablar lo que se le dé la gana, pues simplemente el que está escuchando no se detiene a analizar ni a pensar ni ser objetivo. Hay muchos presidentes en el mundo como el presidente de Argentina que dice eso de su cambio climático está en veremos. en Estados Unidos probablemente el nuevo presidente Donald Trump pues también dice eso está en veremos. Hay muchos países que dicen eso como que no encaja. No existe una investigación científica absoluta que demuestre que este cambio climático que se está viviendo en el mundo pues obedece la actividad humana. Puede obedecer a un cambio climático cósmico el verano cósmico fin del verano cósmico y volvemos al tema que comentaba aquel día se han encontrado una cantidad de ruinas que han emergido de los sitios donde se derrite el hielo. Ok, perfecto. Entonces en este momento la temperatura de hoy está destapando cosas que quedaron congeladas hace 80 años o 90 años atrás. Ok, listo. Usted me puede decir cómo era el clima hace 80, 90, 100 años atrás donde eso quedó sepultado en el hielo. ¿Qué clima existía antes de que eso quedara sepultado en hielo? Cuando estaban las casas, cuando estaban esas construcciones, cuando existía eso, cuando existía un clima agradable. Pues es el mismo clima de hoy, igualitico. ¿Por qué? Por una razón simple. Si se derrite el hielo que cubría esas ruinas, quiere decir que esas ruinas fueron cubiertas en hielo en algún momento en que el clima era similar al de ahora. La naturaleza se autorregula. Para el mes de marzo, todos esos países que están hablando de sequía y esa cantidad de cuentos que le vendan a la gente, pues van a estar sufriendo por la cantidad de inundaciones. Espere un momentico y verá que ahora para el 10 de febrero, cuando se inicia el año chino, comienza el deshielo y van a empezar las inundaciones y van a empezar las lluvias y van a empezar las tormentas. Muchísimo frío en este momento para Europa, muchísimo frío para Moscú, menos 12, 18, menos 20, menos 27, menos 53 grados, por favor, allá en Siberia, sí, menos 53 grados. Eso es tenaz. Todo Rusia China, todo China con un frío pero terrible y más que vuelve a expandirse el invierno. El Medio Oriente, menos 4, menos 6, menos 8, 8 grados, menos 12 grados. Hágame el favor, por allá en Estambul, una temperatura de 0 grados. Francia, menos 3, menos 2 y amaneceres muy fríos. Alemania, menos 6, menos 8 grados. Madrid en España, una sensación térmica, casi de congelación en unos 7, 6, 5, 4 grados. Carolina, te amo. La brujita en Londres, la voz femenina de Radio Kronos, que estará disfrutando de un menos, unos 8 grados, 8 grados bajo cero. En Inglaterra y al norte de Inglaterra, mucho más, igual en Irlanda. Y en el norte del Reino Unido, tendremos unas nevadas espectaculares, Carolina. Al norte, donde tú estás, llegará la nieve. Increíble, ¿no? Pero bueno, Italia, todo sobre el Mediterráneo, muchísimo frío, 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 frío. El norte de África, por allá en Egipto, donde pueden llegar a caer tormentas de nieve, granizadas, donde nunca han caído. Pues esto va a estar complicado para el norte de África. Y en el sur de África, pues no es que esté haciendo mucho calor. El único lugar del mundo en este momento que llega a tener algún tipo de calor fuerte es Australia. Se están empezando a condensar ciclones, tifones, y probablemente algo en el Atlántico Norte puede llegar a producir fuertes tormentas de viento durante esta semana. Suramérica, Argentina, se bajó la temperatura en Argentina, prácticamente en toda Argentina, algo que no es normal para la época. Allá están entrando en el otoño. Brasil, con una temperatura más o menos agradable, igual Ecuador, igual Perú, igual Colombia, igual Venezuela. Un pedacito de Centroamérica, algo de las islas caribeñas, y de ahí en adelante muchísimo frío. A mis amigos, a mis hermanos en México, un abrazo, les mando cafecito colombiano para el frío. Y de ahí para adelante, desde la frontera entre México, California, y los Estados Unidos, nada. Estados Unidos, costa oeste, por allá en Washington, menos cuatro, menos ocho, menos seis, un grado. Centro de los Estados Unidos, menos dieciocho, menos veinte, menos veintiséis grados, bajo cero. El frío de esta semana para Estados Unidos va a ser tenaz. Y en la costa este, subiendo desde la Florida por toda la vía que llega a Nueva York, pues el frío va a estar endemoniado, menos tres, menos cuatro, menos seis, menos ocho, menos diez. No me voy a poner a nombrar todos los estados de Estados Unidos. Baila. O sea que, muchísimo frío. Canadá, a todos mis amigos en Canadá, disfruten de los menos veintiocho y menos treinta y cinco grados, bajo cero. Esto nunca se había visto. Estoy hablando de frío, no de calor. Sino de una intensidad y una ola de frío que eso va a enfriar todo el calentamiento global, por lo menos por tres años. Para eso es que uno no entiende esos conceptos. Pero bueno, el que quiere inventarse historias se las inventa y uno no debe creer nada de lo que escuche. Investigue. Alaska también, con muchísimo frío. Saludes a todos los latinos que se encuentran en Alaska. Hay unos excelentes oyentes. Les envío un abrazo gigantesco a todas las personas que escuchan Radio Kronos en Alaska y en todo el mundo. Lo que muy pocas veces ha pasado en estas temporadas, estoy hablando prácticamente del final de enero, la cantidad de nieve que va a caer a partir de los próximos 16 segundos de este oráculo, mejor dicho ya, se abren los cielos y va a caer unas tormentas de nieve. La cosa más impresionante en Alaska, en Canadá y prácticamente en todo el territorio de Estados Unidos. Lo dijimos hace ocho días y fuimos los primeros. Mirna, te amo muchísimo. Mirna, allá en la ciudad de New York, Mirna, por favor disfrute la cantidad de nieve que va a caer a partir de este instante allá donde tú estás. Nueva York se vuelve a vestir de blanco. Toda la parte tría estatal total, toda la parte tría estatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Boston, Baltimore. Todo esto va a estar cubierto de nieve y van a caer unas tormentas de nieve. la cosa más tenas en Pittsburgh, si lo digo mal me disculpan, en Nashville va a caer muchísima nieve, en Memphis también y fuera de eso, pues les cuento, les cuento a mis amigos, esto va a llegar exactamente casi muy cerca del sur de los Estados Unidos, llegando casi hacia Texas. Pero hay un problema peor, pilas a todo el mundo en Oklahoma, pilas a todo el mundo en este sector del centro de los Estados Unidos, en Wichita, en Tulsa, también va a caer nieve, en Wichita va a caer nieve, tal como lo dijimos y probablemente van a llegar, siguen los tornados, vio lo que dijo el oráculo hace ocho días, el tornado en Miami, ok, esto va a seguir, Dallas, muchas ventiscas en Alburquerque, en Dallas, en Ciudad de Juárez, sur de los Estados Unidos, muy tenaz, el clima en los Estados Unidos va a estar simplemente endiablado. Los vientos serán muy fuertes para Sudamérica, para África, para Europa y se lo digo así sinceramente, mire, lo que hay es una mano de sombras en todo el mundo con los vientos, esto va a traer ventiscas, lluvia, vientos muy fuertes, cuasi que huracanados y probables granizadas que son muy cortas pero supremamente intensas, hay que estar atento con esas señales. ¿En dónde? En todo el mundo, porque esto no es localizado, esto es global. Así que vamos a tener un final de enero supremamente cambiante en un clima tenacísimo donde la naturaleza se autorregula. Se contrae la energía de la naturaleza, por eso no se han sentido movimientos teróricos fuertes durante esta semana y ya entrando la semana entrante al plenilunio puede producirse erupciones volcánicas, alteración de algunos lugares. Islandia tiene una sombra grandísima para la semana entrante, igual Nepal cerca de China, entre China y la India donde está Nepal, se puede presentar otra situación paralela en Japón y tendremos una cantidad de rumbes, algo que aparece en el oráculo. pido y espero que esto sea una película o algún proyecto y que el oráculo lo esté interpretando como una realidad, es grandes avalanchas y derrumbes de montañas o de estas laderas que construyeron en montañas que se puede derrumbar completamente, ¿no? algo que sería pues terrible que llegara a ocurrir no daría tiempo y máxime si eso ocurre a la madrugada, pero hay sombras del tema. Hay que prepararnos para una situación que puede llegar a afectar o que puede llegar a ser muy sensible para todo el mundo y tiene que ver con este tipo de deslaves, de bosques que se caen y todo esto antes de que llegue el deshielo. Ya cuando llega el deshielo pues van a llegar avalanchas de nieve va a llegar inundaciones si los países con ríos no se prepararon para el deshielo pues la situación se les va a complicar muchísimo y estar atento en cualquier momento se puede producir un terremoto. España tiene una sombra grandísima centro de Estados Unidos también puede llegar a temblar igual en California Colombia con una sombra también muy grande puede llegar a ocurrir en la mesa de los santos o hacia Armenia Ecuador Perú Argentina y Chile también tienen muchísimas sombras sobre movimientos telúricos para la semana entrante señales del cielo inestabilidad solar que continúa se presentará algún tipo de evento cósmico y vuelven los sonidos del cielo eso va a ser espectacular espera y verá cuando empiecen a salir por ahí los videos en las redes sociales no es que escuchamos unas trompetas en el cielo un ruido de motores cosas raras campanas cosas así bueno de ese mundo misterioso y extraño de igual forma hay que estar pendientes del cielo durante los próximos días ya que pueden ocurrir algún tipo de eventos celestes al menos eso es lo que interpreta el oráculo en algunos lugares seguirá el mar acosando las costas a pesar del hielo y a pesar del frío esto puede obedecer quizá con la influencia lunar un aumento de las aguas y ya como presagios para el mundo pues rápidamente sigue el oráculo anunciando algún tipo de evento en el mar que tiene que ver con una petrolera o con un barco petrolero o un crucero algo se va a incendiar en el mar que va a causar un caos terrible al menos es la sombra recuerde el oráculo no puede definir fechas ojalá y pudiera simplemente aparece una sombra en el oráculo si se mantiene allí y luego se desvanece si pasa ocurrió si no se cambió el destino la misma situación que se vivió en Ecuador este tipo de situaciones en las cárceles y todo eso vuelve a aparecer la sombra sobre Brasil puede que sea en otro lugar alrededor de Brasil pero sigue apareciendo situación complicada vámonos desde Argentina para arriba Argentina pues con unos saltos gigantescos bajo el mando del señor Milay soy apolítico totalmente no estoy favoreciendo ni condenando a nadie pero los actos hablan por sí mismos y el concepto de cómo está la gente y cómo percibe los argentinos este nuevo mandato les ha llamado mucho la atención pues por favor si el señor Elon Musk el tipo más multimegatrimillonario del mundo se llama el multimillonario pues le hace acopio al discurso de Milay y empieza a tener un reconocimiento de semejante tamaño pues esto es que definitivamente algo está siendo bien hecho Chile en serios problemas sociales serios problemas económicos la situación en Chile se va a complicar la semana entrante la gente está no digo la palabra aburrida con las decisiones del presidente Bolivia va por lo mismo Paraguay feliz porque allá pasan cosas muy positivas van a tener un poquito de tormentas y de lluvia y de situaciones complicadas con el clima pero no hay lío para los paraguayos Bolivia en problemas Ecuador en problemas definitivamente Perú ni hablemos la muerte de personas importantes en Perú hay luto en Perú personas del mundo la farándula de la televisión de los medios en el Perú y personas políticas también Perú va a estar consternado durante los próximos días en Ecuador la situación se puede complicar peligrosamente dice el oráculo que hay sombras entre Venezuela y Guyana esto puede escalar a otro tipo de problemas obviamente le conviene a Maduro cuando se tambalean los imperios la gente recurre a las peores estrategias para mantenerse eso está pasando por allá en Israel está pasando en China está pasando en Rusia está pasando en muchos lugares ¿qué hago? me provoca pasar por encima de Colombia sin hacer comentarios en Colombia porque Colombia mire no tengo a ver cómo poder explicar esto para todos mis hermanos colombianos que hacen juicios para todos mis hermanos colombianos que hacen juicios a priori cuando uno habla cualquier cosa ya lo he dicho este es un país supremamente polarizado con una cantidad de cosas impresionantes de lado y lado todo el mundo tiene razón todos 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 tienen razón el asunto es que hay que evaluar ese colectivo del país ¿qué está pasando? hay muchísimos informes algunos de ellos son noticias falsas de lado y lado es un ambiente tenso un ambiente difícil un ambiente muy muy polarizado que está llevando al caos al país en serio y Colombia va a vivir la semana entrante una cantidad de escándalos vengas que se están haciendo las cosas muy mal hechas porque definitivamente hay que colocar una pausa esto va para la gente sin ánimo incomodar a nadie hay que llamar al diálogo hay que llamar al alto hay que detener ese afán y replantear muchísimas cosas que se están saliendo de control en este momento que ya se acaba la vacancia jurídica que el senado vuelve que los congresistas vuelven pues esto va a empezar a alterar muchísimas energías muchísimas emociones muchísimos intereses y una de las cosas complicadas dentro de esto es la cantidad de secretos que se van a estar revelando en los próximos días esto va a ser de lado y lado y a todo el mundo entonces el pueblo está en un conflicto que no sabe para dónde coger y a eso hay que sumarle el aumento desproporcional de la inseguridad algo que hay que ponerle un coto en serio de verdad mire se está llegando al extremo que los dueños de restaurantes bares cafeterías negocios almacenes empiezan a desesperarse porque la gente no quiere salir pues van a un restaurante y los atracan van a una cafetería y los atracan solo falta que se metan por allá a un teatrico y los atraquen o en un hospital o adentro de una iglesia o no sé pero es que es impresionante en los buses en las busetas en los taxis en la calle pues la inseguridad está tenaz en las carreteras la inseguridad está terrible y todo eso pues es una situación que empieza a generar incomodidad en la gente que no ve unas respuestas Colombia va a atravesar una situación muy difícil demasiado difícil los próximos días y va a ser situaciones muy complicadas que realmente las instituciones van a tener que replantear pues qué es lo que se está haciendo y hacia dónde va el país hay que hacer un alto hay que reflexionar hay que pensar hay que buscar las alternativas que permitan avanzar porque Colombia está como un trompito dormido da vueltas sobre lo mismo da vueltas sobre lo mismo hay un desgaste total y eso está generando presiones en todo el mundo y ahora que los chicos van a entrar al colegio pues mucha gente se va a sorprender por las alzas se va a sorprender por los costos y esto va a empezar a generar zozobras si en Colombia la situación se va a tornar complicada los próximos días y con una cantidad de cosas que no voy a decir pero prepárese América en problemas si por aquí llueve por allá no escampa dice el adagio de las abuelas México lindo y querido bueno ya va a ser otro show la semana entrante van a iniciar el año con un problema gravísimo con ese tipo de sucesos matanzas conflictos enfrentamientos o en México hay otra situación negra difícil de manejar y esta semana va a ser también así en Estados Unidos comienza el año con las mismas situaciones de siempre y no será una lo dije que día y sigue apareciendo en el oráculo parece que algún grupo o varias personas pueden ser más de dos se podrán de acuerdo para hacer algún ataque o alguna situación de estas balaceras de este tipo de cosas que ocurren ahora que entra muchísima gente al colegio y a la universidad pero esta vez es algo doble que va a ocurrir no puedo saber en dónde y espero que sea una película centro de Estados Unidos convulsionado bien sea por eventos climáticos severos algún tipo de tragedia pues vas a acudir al país fuertemente entre ello puede incluir un terremoto simultáneamente en los Estados Unidos pues cambia completamente el rumbo político y esto va a empezar a tener otro tipo de influencias para todo el mundo y de cambios sustanciales en lo que está pasando políticamente en los Estados Unidos que puede llegar a afectar la bolsa hay que tener cuidado con las inversiones de las divisas por favor sigue muriendo gente de Hollywood accidentes aéreos se repiten la situación de los trenes y accidentes de trenes y durante los próximos días que empieza a llegar más intenso el invierno y algo de deshielo pues los accidentes serán múltiples así está el mundo más o menos y tendremos una semana bastante agitada así que prepárese sus cambios emocionales productos de el clima la fase de la luna el final del invierno comienzo del otoño pues pueden traer como consecuencia lógica una serie de enfermedades contagiosas como catarros gripas malestar neumonías y mucha gente pues va a decir que este es otro tipo de virus este es otro tipo de cosas la sugerencia para todo el mundo deje de creer se lo digo en serio no se ponga a creerle a las redes sociales hay gente que no tiene conciencia y escribe unas bestialidades pero muy tenaces y las personas leen eso lo asumen lo asocian con algún síntoma de gripa que tenga que es normal durante esta época en la época del invierno la gente va a tener rinitis va a tener problemas pulmonares por el cambio de clima tan abrupto eso no quiere decir que usted tenga una cantidad pues de virus de enfermedades pero hay gente que se toma el trabajo de hacer algún tipo de comentario por las redes y se vuelve viral porque usted identifica el síntoma con ese comentario solo que le cambian el envase no le van a decir que es una gripa le van a decir que es otra cosa hay que estar atentos con eso y por favor cuídese mucho cuando salga de su hogar cuídese muchísimo cuando vaya a un restaurante cuando vaya de compras y si usted puede comprarse un teléfono celular económico barato de esos teléfonos que llaman flechas que sea el que use en la calle no lleve su teléfono fino si se regaló un teléfono fino bueno porque se lo merece no lo saque en la calle llévese una flecha y el otro llévelo no sé entre el pantalón entre el brasier llévelo con seguridad en cualquier momento puede subirse alguien armado y todo el mundo pues tiene que depositar su teléfono dentro de una bolsita ¿y qué pasa? pues que el ladrón no se va a poner a esculcar uno por uno a ver si tiene otro teléfono usted se compra una flechita de 50 mil pesos de no sé 10 dólares les recuerdo que ahora hay que hablar en dólares de aquí para abajo todo hay que hablarlo en dólares para cambiar como ese chip de los pesos que ya no valen entonces hay que hablar en dólares un teléfono esas flechitas de 10 dólares 20 dólares y es el que lleva usted ahí y no se pone a llevar su tablet o su portátil pues a mostrarlo en cualquier parte le va a salir 3, 4 atracadores van por su teléfono van si lleva anillos ya sabe que los puede perder si lleva joyas las puede perder ah pero es que yo tengo derecho si amigos míos todos tenemos derechos y deberíamos salir a la calle tranquilos con la esposa con los hijos y tener la seguridad de que de que hay seguridad ¿no? pero no es así lamentablemente la inseguridad es muy alta así que cuídese muchísimo bien el oráculo para la semana entrante un abrazo para todo el mundo les recuerdo el ritual del año chino del dragón de madera ya está en Wicca Radio Cronos ahora llega a todo el mundo lo invitamos para que usted participe y nos escriba de que lugar nos está sintonizando en donde vive que le gustaría conocer del mundo de la magia para ese sector donde usted se encuentra le recuerdo que los signos e intersignos del zodíaco son diferentes en el hemisferio sur y en el hemisferio norte de igual forma las influencias durante el año son diferentes en cada uno de los hemisferios si usted ha llegado al final de este audio lo invitamos a compartir este tema lo invito de igual forma a suscribirse a nuestra campanita y va a participar en un sorteo gigante del mundo de la magia libros consultas amuletos talismanes la idea de la escuela de magia es que usted aprenda pero de igual forma lo invitamos para que comparta sus inquietudes lo que opina en que le ha ayudado este tipo de programación que temas le gustaría a usted que tratáramos que quisiera que llegara a su alma así que la invitación es para que comparta hable entre y fuera de eso participará en el sorteo de libros de rituales de consultas de algunos amuletos del mundo de la magia usted llegó al final de este capítulo espero que le haya servido y que le ayude a reflexionar Radio Kronos toca el alma